Buenas tardes, profesora. Nosotros vamos a exponer sobre el autor Juan Valera con la obra de Pepita Jiménez. Los integrantes de este grupo son Peña Herrera Domínguez Jimmy, Rezabala Cantos Emily, Zamora Díaz Evelyn y quienes habla, Vélez Vélez Andrea. A continuación, la biografía del autor. La biografía del autor Juan Valera. Este nació el 18 de octubre de 1824 en Córdoba. Provenía de una familia muy aristocrática. Fue un diplomático, político y escritor español. Era hijo de José Valera y Víaña y Dolores Alcala. Pasó su niñez en Andalucía. Estudió lengua y filosofía en el seminario de Mangala de 1837-1840. En el 1841 estudió en el Colegio Sacromonte de Gandada. Más adelante de esto estudió filosofía y derecho. Trabajó como un cuerpo diplomático. También fue diputado y tuvo varios cargos importantes en la administración. En el 1861 ingresó a la Academia de la Lengua. Pasó sus últimos días alejado de toda actividad pública. Era un hombre elegante, distinguido y refinado, de gran cultura y brillante ingenio. Y su armonía. Era un escritor y crítico español cuya obra se inscribe de una corriente estética opuesta al realismo, naturalista, político y diplomático. Fue un hombre esculto y retirado de todo el público. Y se inició como teórico literario con el ensayo literario de 1844, en el cual fue duramente criticado. Juan Valera, crítico y ensayista, escribió interesantes artículos y ensayos filosóficos, históricos y políticos. Y numerosos estudios de críticas literarias sobre autores y obras clásicas contemporáneas antes de dedicarse a la escritura de novelas. Entre las novelas más destacadas de Juan Valera tenemos Pepita Jiménez en 1874, considerada una de las mejores. También tenemos las ilusiones Doctor Faustina en 1874, El Comendador Mendoza en 1876, Pasares de Lista en 1878, Doña Luz en 1879, Juanita la Larga en 1895. Este, Mormosamos en 1899 y Elisa de la Malcueñas. Entre ellos también se dedicó a escribir cuentos. Entre los más destacados tenemos el cuento de Chascarrillos andaluces, 1896. El Pájaro Verde, La Buena Fama, La Gorundas y Los Cigüeñas Blancas, La Muñequita y, bueno, mi compañera a continuación. Entre la estructura de la obra tenemos que la obra está escrita en tres partes, lo que son la carta de mi sobrino, el paralipómenos y el epílogo, que esta habla de las cartas de mi hermano. El autor en esta obra nos presenta un manuscrito que él encontró entre los papeles de un deán de la Cátedra Andaluz. Él encuentra unas cartas que esto se va describiendo poco a poco en la obra. Los personajes de la obra. Entre los personajes principales tenemos a Pepita Jiménez, a don Luis de Vargas. Entre los personajes secundarios, don Pedro de Vargas, Viscario, Antoñona, Gumercindo. Y en los personajes terciarios, Francisca, Currito y doña Casilda. Entre los análisis literarios de la obra de Pepita Jiménez, tenemos que la obra está dividida en cuatro partes. Esta misma empieza con un prólogo cuyo narrador aparentemente es un editor que narra el cuento de un manuscrito. El tema de la obra es la contradicción entre el amor que tiene el ser humano por una mujer y el amor divino hacia Dios. Esta obra presenta mucho lo que tiene que ver con la religión. Nombra a don Luis, que es un seminarista religioso. El estilo de la obra es un estilo delicado. Tiene una sencillez, una naturalidad y una elegancia que lo caracteriza. Su ritmo es tranquilo y su lenguaje es espiritual porque menciona mucho la religiosidad. El narrador de la obra presenta, esta obra presenta cuatro narradores. Un editor, don Luis, el padre de don Luis y don Pedro. La obra está narrada en primera y tercera persona con un narrador obliciente en lo que es las cartas del Paralipómenos. El espacio se da en un pueblo del sur de España, de Andalucía. El tiempo es en el siglo XIX, en la primavera. Bueno, buenas tardes a todos. El realismo es un movimiento literario que se dirigía en Francia, pero tiene un gran desarrollo en lo que es España. El realismo trata de identificar o evidenciar la realidad por más cruda que sea. Los autores no se guardan ni ocultan nada que sea avergonzante, por decirlo de alguna manera. Evidencia los conflictos de la sociedad, de la política, los problemas que en ese tiempo se vivían, la pobreza, todo el movimiento industrial que ya estaba en aquella época. El autor, Juan Valera, fue de una familia muy noble, con una buena educación. Por eso que él tuvo la capacidad de ver esta realidad en la sociedad y plasmarla en obras literarias. La novela que se da en el realismo va direccionada a lo que era, lo que necesitaba leer la burguesía en aquel tiempo, porque ya estaban como cansados y aburridos de lo que eran las novelas románticas que hablan del amor, de la belleza, de la fantasía. Todo eso termina con el realismo. El autor está comprometido en caracterizar a sus personajes de una manera muy objetiva, ya deja la imaginación en segundo plano. Todo esto hace un cambio en lo que es la literatura histórica hasta ese momento. También hay que puntualizar que su obra, Cepita Jiménez, no fue publicada en un libro, sino que él la hizo en una revista española en cuatro publicaciones mensuales, allá en el 1867, hasta que ya se la publicó la primera edición completa en 1874. Así que las técnicas que utilizan los descriptores del realismo es totalmente descriptiva, muy parecida a lo que ahora es la investigación científica, con metodologías que evidencian lo que vivían los personajes en aquella realidad de la sociedad. El narrador se presenta omnisciente, los personajes son relacionados al clero, a la burguesía, al pueblo. Y los personajes son muy definidos en cuanto a sus virtudes y capacidades de resolverse en la sociedad. Esto es todo en cuanto le podemos hablar de este autor y su influencia en el realismo literario de aquella época. Muchas gracias. Muchas gracias.